La inminente renuncia del presidente Porfirio Díaz fue acompañada de manifestaciones hostiles frente a su casa por parte de los ciudadanos a tal grado que el ejército fue convocado a protegerla. Desde las primeras horas, el pueblo, los estudiantes y los artesanos se lanzaron a la calle en pacífica manifestación, todos con el deseo de celebrar el advenimiento de la nueva era. Con estas palabras, los periódicos describían la atmósfera de entusiasmo hasta de verdadera fiesta que en esos días cundía en la capital del país. El régimen absolutista de Díaz se había finalmente rendido al siempre más amplio movimiento opositor, encabezado por Francisco El Madero, el cual pugnaba por el restablecimiento de la democracia y por resolver la gravísima desigualdad social que afectaba a la nación. Autores de estas imágenes fueron los hermanos Salva, quienes, a través de sus filmaciones, dieron cuenta de muchos de los hechos sobresalientes en los años iniciales del movimiento revolucionario en México. Podemos afirmar que la revolución fue el primer gran acontecimiento histórico documentado por el cinematógrafo. Día a día, periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos se aventuraron hasta las líneas de combate para seguir las gestas de los caudillos, pero también nos legaron las imágenes de aquellos hombres y mujeres anónimos que, al tomar las armas, protagonizaron la transformación social y política de su país. Mientras los grabados de José Guadalupe Posada satirizaban la dictadura en los periódicos, La fotografía, instrumento que Porfirio Díaz había utilizado hábilmente para celebrar sus logros, pasó a testimoniar su ruina. Así, de los elegantes salones donde se realizaron las suntuosas fiestas del Centenario de la Independencia, en 1910, los fotógrafos se trasladaron a los lugares donde se organizaban las reuniones y azonadas del partido antireeleccionista en contra del gobierno. El 20 de noviembre de ese año, los periódicos reportaban las noticias de uno de los primeros levantamientos. Al margen de los artículos, la imagen del cuerpo acribillado de Aquiles Cerdán en la Comisaría de Puebla, resumía por sí sola el trágico desenlace del enfrentamiento con los soldados federales, y daba testimonio del disenso con descarnada autenticidad. La paz y el orden impuestos se estaban esfumando, y a pesar de la censura, los reporteros se sentían llamados a captar y transmitir la realidad del momento, sin retórica y sin poses. Bajo este concepto de búsqueda de autenticidad, Agustín Víctor Casasola se destaca como el iniciador del moderno fotoperiodismo en México. Hacia 1905, Casasola alcanzó una exitosa carrera como fotógrafo de prensa en El Imparcial, llegando a conformar con su hermano Miguel, una de las primeras agencias de fotografía en México, la Agencia de Información Gráfica. Se calcula que en ella participaron aproximadamente unos 500 fotógrafos, quienes desempeñaron una puntual labor de seguimiento de los sucesos revolucionarios y aún después. El registro colectivo de los casi 500.000 negativos que pertenecen a los archivos Casasola constituye de hecho la memoria fotográfica de cuatro décadas de la historia nacional. A diferencia de las composiciones estáticas que caracterizaron la fotografía de guerra del siglo XIX, la tecnología más avanzada de las nuevas cámaras Eastman y Graflex permitió a los fotógrafos registrar con precisión inmediata los instantes decisivos de los eventos que tenían enfrente. Según afirmaba el mismo Casasola, los reporteros eran impresionadores del instante, esclavos del momento. Las instantáneas de la primera etapa de la revolución muestran a los líderes de los levantamientos, a los partidarios armados de la causa de Madero en las regiones del norte del país, así como a los soldados de las fuerzas federales. Mientras la insurrección maderista se propagaba por el territorio nacional, en la primavera de 1911, Emiliano Zapata se levantó en armas en Morelos. Frente a cada acción había un hombre con una cámara para ilustrar las fases de un combate o los intervalos de descanso de las tropas. Sorprendiendo los rostros fatigados de los hombres, los momentos de intimidad robada en las despedidas o participando en el duelo por los compañeros caídos. En todos sus detalles, se retrataba la vida de un pueblo en la guerra. Fotografía e imágenes en movimiento seguían inmortalizando los actos oficiales, como cuando el licenciado Francisco León de la Barra protestó como presidente provisional el 25 de mayo de 1911, o al día siguiente, cuando Porfirio Díaz dejó la capital encaminado a un melancólico pero bien acomodado exilio. El 7 de junio de 1911, Francisco I. Madero hizo su entrada triunfal en la Ciudad de México. Cien mil personas lo recibieron mientras lo aclamaban como el apóstol de la libertad. Y aquellos momentos se plasmaron como las grandes imágenes ícono de la revolución. Dentro del nuevo rumbo democrático, se abrió la libertad de prensa, libertad de opinión crítica, que se manifestaba con notas y viñetas satíricas. La fiebre política contagió a la población en la avalancha de los comentarios y un periódico capitalino sentenciaba irónicamente que ahora hasta las damas se preocupan por la cosa pública. Pero las controversias con el nuevo gobierno no se limitaron solo al papel impreso y en febrero de 1913 tomaron el cariz violento de la decena trágica. A raíz de la refriega felicista contra las tropas leales al presidente, Victoriano Huerta realiza un golpe de estado que se consuma en los patios de Palacio Nacional con la aprehensión y ulteriores asesinatos de Madero y Pino Suárez. El mismo José Guadalupe Posada, poco antes de morir, dejó su testimonio de aquellos días. A partir de ahí, la rebelión constitucionalista desde el norte y zapatista en el centro sur, abrazaría en el país en un largo enfrentamiento entre hermanos. Además de fotógrafos y reporteros, los pioneros del cine documental iban desplazándose por todos los frentes del país para consignar en las películas el curso de los acontecimientos. La información fílmica llegaba al público de las salas de cine en forma de verdaderos largometrajes, con funciones de una a dos horas de duración. A pesar de las manipulaciones a las que fue sujeto este material para el uso propagandístico de una u otra facción, los autores se empeñaban en relatar los hechos objetivamente, al presentar siempre los dos lados de un enfrentamiento con un ritmo de montaje narrativo que comunicara al público el dramatismo de la realidad. Finalmente, este primer cine mexicano representa una fundamental contribución a la cinematografía universal. El ingeniero Salvador Toscano, después de establecer en 1897 la sala de cine Lumiere en el centro de la Ciudad de México, comenzó a filmar y exhibir vistas documentales de los diferentes sitios de la República y aspectos de la vida metropolitana. Cuando inició la revolución, apuntó su cámara para dar razón de los avatares del conflicto armado. Con una amplia selección de estas imágenes, su hija Carmen editó la película Memorias de un Mexicano, estrenada en 1950. El chihuahuense Jesús Hermenegildo Abitia fue fotógrafo y camarógrafo, además de músico y apasionado constructor de instrumentos musicales. Simpatizante de la causa antirreeleccionista, en 1910 conoció personalmente a Francisco I. Madero, a quien retrató. Posteriormente, siguiendo a Obregón y Carranza, documentó paso a paso el avance del ejército constitucionalista. En 1961, el realizador Gustavo Carrero ordenó estas cintas para conformar la película Epopeyas de la Revolución. Empezaban a surgir dificultades entre el grupo constitucionalista y el gobernador de Sonora, Maytorena. Escorado el Morelos del ejército federal, con valor se cargaba sobre el enemigo. La unidad del grupo revolucionario se reforzaba con la cooperación del gobernador de Sinaloa, general Felipe Rivero. Después de la gran resonancia que la Revolución Mexicana tuvo en la prensa internacional, el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, centró prioritariamente la atención de los medios informativos sobre Europa. Sin embargo, de este lado del mundo, en México, el proceso revolucionario continuaba su compleja y atormentada evolución. Más allá del sensacionalismo noticioso, seguía siendo el sujeto de crónicas y narraciones, las bases de una ya encausada reflexión histórica. Como corresponsal del Metropolitan Magazine, el periodista norteamericano John Reed llegó a México en el otoño de 1913. Profundamente comprometido con las causas sociales, Reed permaneció cuatro meses en el norte del país, compartiendo las andanzas del ejército de Francisco Villa, cuya personalidad lo atrapó hasta la admiración y del cual nos trazó un perfil escueto y preciso. Es el ser humano más natural que he conocido. Natural en el sentido de estar más cerca de un animal salvaje. Casi no dice nada y parece callado, desconfiado. Si no sonríe, da la impresión de amabilidad en todo, menos en sus ojos, inteligentes como el infierno e igual de inmisericordes. John Reed describió la victoria del caudillo del norte en la batalla de Torreón, lo cual abrió el camino a las tropas constitucionalistas hacia la Ciudad de México. A partir de 1914, todos sus artículos se editaron en el libro México Insurgente. ¡Callarse, hermanos! ¡Hermanos! ¡Hermanitos de raza! ¡Miren pa' que anda peleando Pancho Villa! ¡Pa' que todos ustedes tengan que comer! ¡Ora les doy más! Luego, cuando gane esta guerra, les daré tierra. Cada uno tendrá su rancho y no tendrá que seguir de peón. ¡Viva el general Villa! ¡Viva! En 1935, el realizador Fernando de Fuentes filma Vámonos con Pancho Villa, película que cerraba una trilogía de largometrajes en donde el autor abordó el tema revolucionario desde una perspectiva crítica y con matices trágicos. En su momento, la película resultó un rotundo fracaso de taquilla y no fue sino varias décadas después cuando se le reconoció su significativo valor testimonial y estético. aparte de contados ejemplos, la mayoría de las producciones cinematográficas nacionales forjó una imagen pintoresca e idealizada hasta el estereotipo de la guerra civil, evadiendo así un más profundo intento de análisis. La Revolución Mexicana también fue narrada a través de canciones y corridos que dieron a conocer hechos reales o inventados. Bandas, músicos y cantores populares difundieron las muchas versiones de los acontecimientos y nos dejaron múltiples testimonios en las letras y en las tonadas. Los corridos sobre la Revolución Mexicana surgieron entre las filas de todos aquellos que tomaron el riesgo de luchar por los ideales que deberían mejorar su vida. De esta manera se cantaron las batallas, los triunfos y las derrotas, las alianzas y las traiciones. Los héroes principales fueron, por supuesto, los caudillos en sus hazañas y a veces también sus caballos. La novela de la Revolución mezcla vivencias, imaginerías y memorias de sus autores para conformar un conjunto de obras narrativas que se refiere básicamente a los sucesos ocurridos desde los alzamientos maderistas en 1910 hasta el asesinato del presidente Carranza en mayo de 1920. Los escritores tomaron en cuenta el punto de vista del pueblo que había sufrido el estrago. En sus narraciones recrearon historias de vida de la gente común y en muchos casos perfilaron una imagen amarga y ambigua de la lucha armada. Oriundo de Lagos de Moreno, Mariano Azuela estudió y ejerció la medicina y en 1913 se unió a las filas de Francisco Villa como médico militar. Su experiencia revolucionaria quedaría reflejada en Los de abajo, considerada obra precursora de la novela de la revolución en donde precisamente son los campesinos explotados quienes se rebelan a través de una lucha que no saben muy bien a dónde los llevará. Pero lo que importa es seguir a un caudillo que los guíe. El torbellino de polvo prolongado a buen trecho a lo largo de la carretera rompíase bruscamente en masas difusas y violentas y se destacaban pechos hinchados, crines revueltas, narices trémulas, ojos ovoides impetuosos, patas abiertas y como encogidas al impulso de la carrera. Los hombres, de rostro de bronce y dientes de marfil, ojos flameantes, blandían los rifles o los cruzaban sobre las cabezas de las monturas. En El Águila y la Serpiente, el escritor y periodista chihuahuense Martín Luis Guzmán refiere momentos significativos de su experiencia revolucionaria en las fuerzas de Villa a través de viñetas literarias. Cuando llegamos, ya el tren estaba allí, polvoriento, estrafalario, muy de revolución mexicana, con furgones y coches de los más diversos tipos y con marcadísima traza, por eso pintoresca, de cosa que viene de abajo. Tenía aquel tren además, como si íntegro le pasara encima, bastaba una mirada para advertirlo, todo el cansancio de su larga carrera. En medio centenar de cuentos breves reunidos bajo el título de Cartucho, Nelly Campobello, nacida en Durango en 1909, aporta su mirada autobiográfica a través de los recuerdos de la infancia. En una camilla de ramas de álamo pasó frente a mi casa, lo llevaban cuatro soldados, me quedé sin voz con los ojos abiertos, sufrí tanto, se lo llevaban, tenía unos balazos, vi su pantalón, hoy sí era el de un muerto. En 1920 concluyó la lucha armada y comenzó la reestructuración social y política del país. Bajo el impulso del primer secretario de Educación, José Vasconcelos, se fue desarrollando el muralismo, corriente plástica que proponía un arte público cuya temática se vinculaba estrechamente con la revolución. Aquí, en las paredes de lo que fue la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso, José Clemente Orozco la representó como una experiencia demoledora, a la que también describe en su autobiografía. La tragedia desgarraba todo a nuestro alrededor, tropas iban por las vías férreas al matadero, los trenes eran volados, se fusilaba en el atrio de la parroquia a infelices peones zapatistas que caían prisioneros de los carrancistas, se acostumbraba a la gente a la matanza, al egoísmo más despiadado, al hartazgo de los sentidos, a la animalidad pura y sin tapujos. Aunque Diego Rivera no presenció los turbulentos acontecimientos, sí vivió sus consecuencias inmediatas. En los murales de la Secretaría de Educación Pública compuso escenas alegóricas en las que caudillos y pueblo identifican una renovada conciencia nacional. pero la revolución mexicana también se puede reconstruir a través de otras fuentes y otras voces. Anécdotas de vida cotidiana transmitidas de manera oral, heredadas de testigos presenciales que no necesariamente se involucraron en los enfrentamientos armados. Todos ellos nos han entregado una memoria sumamente dolorosa. Mi madre estuvo en esa guerra, las mujeres iban a la guerra y muchas veces también los niños. Más de un millón de personas murieron en esa revolución. Gracias a la diversidad de documentos que se han conservado hasta hoy y que de muchas maneras están a nuestro alcance, podemos aproximarnos a una idea cada vez más clara de lo que aquel movimiento significó para México y deducir también el sentido de nuestro presente. El esfuerzo por comprender todavía no termina. Todos los mexicanos digan viva Zapata viva también Mendoza y todos los demás. Que no era el mal gobierno de Victoria no huerta, que no era o que renuncie queremos ya la paz. Viva la independencia, viva la libertad, viva la libertad, el plan Villa de Ayala que se dio a conocer. Que goce nuestra patria de paz, tranquilidad Y la nueva reforma resuene por lo que Una corona fresco de mil trots y de rosas Canines y laureles, llenas de flores mil A los libertadores de la nueva reforma Una canción a ustedes, yo les envío aquí